¿Qué es lo que se hace? Les voy a leer sus definiciones. Durante un rato largo, tres preguntas vinieron a mi mente automáticamente. ¿Quién define qué es lo que queremos o lo que deseamos para que lo mismo sea bueno o malo? También, ¿qué es ser bueno o qué es ser malo o el mejor? Y, ¿qué es lo adecuado a realizar? Como lo pactan estas dos definiciones. Dentro de estas dos definiciones y de las tres preguntas que les acabo de plantear, dos palabras desde mi visión no paran de resonar, que son bueno y malo. Escucho bueno y malo, bueno y malo, pero ¿quién define qué es bueno y qué es malo? La mente informarles que lo hacemos cada uno de nosotros. Todos nosotros nos apuntamos con un debe imaginario, unos a otros, a veces sin siquiera darnos cuenta y nos juzgamos casi en su totalidad de una manera cruel. Pero lo más triste de todo no es que es simplemente con el otro, sino que es principalmente con uno mismo, con nuestra persona. Entonces, tomando esta última idea, podemos cambiar un poco las palabras. Yo me apunto con un debe imaginario, a veces sin siquiera darme cuenta, y me juzgo casi en su totalidad de una manera cruel. Una vez pactadas estas ideas, comienza a hablar Martina a persona. Hace alrededor de dos años descubrí que tengo ansiedad. Con ella la sensación de nerviosismo, la tensión, esa alarma de peligro inminente que despierta el pánico, los temblores y la respiración acelerada con el corazón que pareciese salir de tu pecho pueden aparecer en cualquier momento. Y la gran mayoría de las veces sin razón externa alguna. Y sí, escucharon bien, dije razón externa, porque verdaderamente otra de las cosas que trajo mi gran amiga fue la dificultad de parar a mi cerebro. A punto de que mis ideas van mucho más rápido que mi cuerpo. Analizando todo lo que hay a su alrededor sin descanso, hasta el colapso, en el punto donde las ideas nos acomodan unas con otras. Pero ese no es exactamente el punto. Dije razón externa, porque la realidad es que esto que realiza mi cerebro, de no parar de pensar y analizar todo, hace que incluso me analice a mi persona. ¿Cuál debería ser mencionar y cuál va a ser la reacción-respuesta de mi entorno? Esto afectando mi visión de las cosas y preguntándome si realmente lo que estoy haciendo es correcto. O sea que nunca me permitiría pisar lo incorrecto y entrar en lo imperfecto, ¿verdad? A pesar de ello, al pasar el tiempo me di cuenta que esta dificultad, como la planteo, la podía transformar en una habilidad. O sea que este análisis me podía llegar a permitir controlar mi problema. Y dentro de todo este análisis descubrí la realidad de que la única que me está mirando y apuntándome con un dedo en los ataques de ansiedad soy yo, que mi alrededor está en calma y que solo sucede cuando mi mente me gana. Mi mente me gana y me hace pensar que verdaderamente estoy haciendo mal y que mi imagen buena se desvaneció. Pero es solamente eso, mi mente exponiendo sus miedos. Porque la realidad es que lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo perfecto y lo imperfecto, poseen definiciones que cada uno de nosotros generamos. Por lo tanto lo hace algo totalmente subjetivo. Lo cual, por ende, nos deja concluir que lo imperfecto e incorrecto por definición no existe. Y solamente eso. Una idea para compartirles por si su mente les gana. Y se pregunten bajo la visión de quién están siendo juzgados. Muchas gracias.